¡Suscríbete! Puedes fingir que nunca me has conocido Pero que ganarías si por dentro y por fuera ya tu cuerpo ha sido mío Me harás que una noche me robe tu pureza entre besos y suspiros Porque yo fui el primero Que le diera a tu vientre ese placer desconocido Te podrás ir muy lejos Pero a donde tú vayas va a seguir este mi recuerdo Cuando llegue la noche vas a escuchar el lamento De un corazón muy triste que mataste sin piedad Te podrás ir muy lejos Tal vez quieras poner los siete mares de por medio Pero mi sombra triste va a seguirte sin remedio Por lejos que te encuentres yo sé que me extrañarás Y aunque no quieras chiquitita Yo te di el primer beso Y fui quien te arrullaba si en las noches tenías frío Y mil veces juraste Que tu amor para siempre, para siempre sería mío Me harás que una noche Me robe tu pureza Entre besos y suspiros Porque yo fui el primero Que le diera a tu vientre ese placer desconocido Te podrás ir muy lejos Pero a donde tú vayas va a seguir este mi recuerdo Cuando llegue la noche vas a escuchar el lamento De un corazón muy triste que mataste sin piedad Te podrás ir muy lejos Tal vez quieras poner los siete mares de por medio Pero mi sombra triste va a seguirte sin remedio Por lejos que te encuentres yo sé que me extrañarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!